¿Qué es el Intendente Municipal? Y para acomodar a la gente. Entonces, hay mucha gente dentro del municipio que es muy capaz, que puede ser nuestro Intendente. Y ya no va a necesitar tanto tiempo para acomodarse. Y sabe la temática y del trabajo de cada sector del municipio. Entonces, estamos tratando de buscar eso. ¿Por qué sería el hombre indicado? No, eso lo tienen que decidir los compañeros y la gente. ¿Pero a usted le gustaría? Sí, ¿por qué no? ¿A quién no le gustaría tener un cargo importante dentro de la provincia o dentro del municipio? Por supuesto que sí. ¿Ahora, digo, iría con el estamento a gobernador del Intendente Ricardo Quintera? O sea, si el Intendente Ricardo Quintera, si yo sería, aclaro, si los compañeros me eligieran en unas reuniones que tenemos que tener, por supuesto, si el Intendente me acepta que lo acompañe, por supuesto que sí. ¿Cómo se definiría esto? No, no, no tengo ni idea. Ahora, ¿cómo está la imagen de Carlos del Giorno, justamente de los empleados municipales, según la información de los comandantes? A ver, yo no quiero ser ni pedante ni nada por el estilo, pero eso lo tiene que decir la gente y ustedes. Cuando uno hace una acción buena en el año, uno es el mejor. Cuando se equivoca, perdón, hace una acción buena todo el año, es el mejor. Se equivoca una vez y es el peor. Entonces, acá hay que trabajar todos los días, estar al tanto y al pie del cañón. Gracias por ver el video.